Velocidad, adrenalina y el rugir de los motores marcaron el inicio de los play-offs de la serie NASCAR en el Chicago Land Speedway. Este domingo se dio inicio a los play-offs de la Monster Energy de la serie NASCAR en la ciudad de Chicago. Luego de liderar la temporada regular, el piloto con el número 78, Martin Trucks Jr., se llevó el primer lugar en el Chicago Land Speedway, ratificando de esta forma su favoritismo para llevarse la Copa Monster Energy de este año. Trucks sobrevivió un día tumultuoso para los contendientes de la post-temporada, para anotar su quinta victoria de la temporada, su segunda consecutiva en el circuito de 1.5 millas de Illinois y la decimosegunda de su carrera en la serie principal de NASCAR. Por su parte, el mexicano Daniel Suárez, quien partió desde el lugar número 13, terminó en el decimosegundo puesto y continúa su lucha por llevarse el rookie del año. En el decimosegundo lugar, Daniel, háblanos un poco acerca de la carrera del día de hoy. Una carrera larga, estoy un poco cansado ahora, pero en general bien, el equipo hizo buen trabajo, no se cometieron errores, teníamos velocidad por un 12, 10, en algunas ocasiones a lo mejor noveno, octavo, pero no mucho más de ahí. Se hizo buen trabajo, se hizo lo que se tenía que hacer y bueno, nos vamos a casa para seguir trabajando. Una verdadera fiesta se vivió en el Chicagoland Speedway, donde miles de fanáticos, especialmente los hispanos, disfrutaron de lo que significa la serie NASCAR. ¿Qué, como fanático, qué es lo que más te apasiona, qué te llama la atención de este deporte? ¡Ah, el rugido del motor! ¡Es como no! ¿Qué es lo que más te gusta de la NASCAR? Todo en general, la carrera, la competencia, los primeros lugares y que gane mi favorito. No sé, creo que el ruido, el olor a gasolina, a llantas, a todo, no sé, me gusta. Empecé a venir hace como nueve años y me encantó y aquí estoy cada año, no fallo. El próximo evento de la serie está programado para este domingo 22 de septiembre en el New Hampshire Motor Speedway. Y luego de quedar en primer lugar en la temporada regular, Martin Trox Jr. se llevó la victoria aquí en el Chicagoland Speedway para de esta forma encabezar los play-offs 2017 de la serie NASCAR. Reportó para ustedes Alfredo Suárez para Mundo Hispánico. ¡Gracias!